Estudia en Huracán este 2022. Yo como profesional de Huracán y de la carrera de Contabilidad Pública y Auditoría, puedo facilitarle a la organización de información contable, financiera y administrativa, garantizándole su comprobidad mediante la aplicación de estándares de calidad. Para mayor información, consulta en nuestras secretarías académicas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural de América Latina y el Caribe.